¡Suscríbete al canal! Hijo, por favor, por favor, no te destruyes la vida. Dame esa arma, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué? Dime. ¿Para que nos encierren a mí y a Zuleika? Pero es que tú no escuchas, que ya saben la verdad, que saben que tú no fuiste. Esto es obra tuya, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, a ti no te importa llevarte a Zuleika por delante con tal de... Yo sí, David. Yo sí. Yo sabía todo. Yo planeé todo con Pokémon y pegó a ti para... para robarte. ¿Qué? Parece que yo estaba nerviosa cuando nos fuimos de la casa. Por eso, perdóname, David. No puede ser, Zuleika. Tú no, Zuleika, por favor. Ya, 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 hijo, ya. Dame esa pistola, sí, dame. Comisario. Yo no quería hacerte eso, Zuleika. Pero Pokémon me presionó por todo lo que yo le debo y tú dijiste que iba para casa de tu papá y... Perdóname, por favor. Perdóname, por favor. Aunque nadie en la vida me había defendido como tú. Yo pensaba que los chamos como tú no existían tan especiales, tan buenos. Yo no mereces estar aquí. Perdóname, David, por favor. Perdóname. Perdóname. Vamos. David, tómale la foto, ¿sí? ¡Davis! ¿Te sientes bien? Ya, 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 ya. Déjeme, pa. Pero, hijo, por Dios, ¿por qué? Ya, ya, déjalo solo, María. ¡Eh, ya, ya! Aquí no se ha sacado ninguna foto, papá. ¡Bajá eso! Para eso viniste, Julieta. Para hacer un show de la desgracia de Davis. ¡Para eso! Tiene que haber algo, mira. Julieta tiene que tener algo por aquí. Ya ve esta cosa. Algo que me ayude a entender qué es lo que le pasa a esa muchachita. Sí, pero más o menos qué es lo que estamos buscando. No lo sé, no lo sé. Un cuaderno, un diario, algo. A ella le gusta escribir. No te estoy diciendo que Efraín se puso muy preocupado cuando le llevé unas cosas en el blog. Claro, con eso que me contaste el cuchillo. Cualquiera se le espeluca el cuerpo. ¿Por qué crees que yo estoy como estoy, Bárbara? Porque es que Julieta nunca ha sido una niña violenta. Todo lo contrario, ella se pasa de pacifista. Era pacifista. A ella le gustan las armas. No, vale, que le van a estar gustando las armas. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Ya, va, ya, va. ¿Qué haces Julieta con una revista de armas de fuego? ¿Qué es esto? Aquí no viene a divertirse. Acuérdese que para poder entrar a la institución tiene que conocer las leyes y manejar las normas de seguridad. Entiendo. ¿Y el entrenamiento más o menos cuánto tiempo dura? No, mira, aquí no hablamos de entrenamiento porque esto no es el ejército. Aquí hablamos de pasar una serie de pruebas para entrar a la institución. Ah, no entiendo. ¿Y usted más o menos para qué quiere aprender a disparar? Personal. Es un asunto personal. No, ¿qué? ¿Qué beso? ¿Qué beso? ¿Qué beso? Eh, esto, esto, está pendiente. Tú sabes que se me ha olvidado. El que te diste con Epi o, bueno, el que él te estampó a ti, aquí en esta oficina. Yo, por favor, sobrino. Yo creo que usted necesita anteojos. Sí, claro. Yo necesito anteojos, entonces Valentina también necesita anteojos. Te vimos. Los vimos, mejor dicho, los dos. Ahí besito con besito y labio con labio. Echa tu cuento. ¡Ah, claro! El beso, claro. No, bueno. Sí, eso fue un beso. O sea, beso. O sea, beso ahí. Sí, este, las facturas yo no las consigo. O sea, yo las archivo aquí. Así nomás, como un apretón de man. En mi país los amigos no se besan en la boca. A menos que ustedes dos. Epicurio Morales besándose con Javier Alejandro. Por favor, sobrino. No se puede jugar para la misma liga, hermano. No, no, no. Olvídate de eso. Nosotros. No, chaca. O sea, él y yo. No, no. O sea, no, no. O sea, panitas, pues, panitas. O sea, juego de manos como panas. Es un juego. Un juego, ¿ves? O sea, como un saludo en la nalguita, ¿sabes? Así como que saludo de pelotero. Eh, papichona, eh, papichona, ¿entiendes? Es algo así como un beso sin importancia. O sea, una cosa así como de camaradería, ¿entiendes? Ah, eso llamas tú camaradería. Sí, bueno, claro, o sea, camaradería. Eso, o sea. Camaradería. Sí, como tiempo moderno, pues. Este, voy a buscar café, ¿vale? Y buscar otra cosa, ya ven. Bueno, ya estamos hablando mucho para el tiempo que nos conocemos, ¿ok? Yo me tengo que ir. Adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal qué? Brenda. Brenda de América. ¿Qué se habrán creído esos imbéciles? ¿Qué se han pensado? ¡Dígame! Yo tengo un nombre en este país. Yo tengo un nombre en este país. No, ah, Ricardito, take it easy, brother. Explícanos bien qué fue lo que pasó. O sea, ¿qué te dijo esa gente ideal que anda con esa bronca? Bueno, que todavía lo han decidido, Hammer. Me dijeron que hay dos candidatos. Un tipo X ahí y yo. Y que todavía no han tomado la decisión para ver quién es el que va a sustituir a Gabriel León. ¿Qué te parece? Bueno, pero entonces lo único que hay que hacer es esperar. ¡Esperar, Hammer! ¡Claro! ¡Esperar! ¡Claro! ¿Esperar qué? ¿Esperar qué, Hammer? Bueno... El sustituto natural en este país de Gabriel León se llama Ricardo Arifendi. Y no hay otro. No, no, no hay otro. Pero ya va. O sea, lo que tú no tienes que tener un poquito de paz. Órgeme una cosa. ¿Qué pasa, Hammer? Escúchame. ¿Ah? Escúchame. ¿Qué? Yo tengo que ganar esa competencia, ¿entiendes? Claro, claro. Porque a mí la vida, a mí la vida me lo debe. Claro. El destino me lo debe. Sí, sí, sí. Y a mí no me va a pasar otra vez lo que me pasó una vez con Gabriel León, ¿entiendes? No, no. Esa competencia la tengo que ganar yo porque eso es mío, Hammer. Ajá. Eso es mío. Tranquilo. ¿Por qué, Suleika? Tú no podías hacerme esto a mí, ¿vale? Tú no, tú no. Mira, pana, yo no quiero sermones, ¿ok? No quiero sermones. Ya va, Pichón, ya va, ya va. Mi intención no es sermonearte. Yo sé cómo te sientes. Por favor, ¿qué vas a ver tú? Mira, Pichón, yo también soy hombre. Me he equivocado en la vida. Me he enamorado. ¿Qué pasó, Pichón? Te vas a tragar toda esa tristeza y toda esa rabia tú solo, ¿ah? Mira que a mí la vida últimamente me ha dado hasta con el todo. ¿Qué dices? ¿Me monta? Vamos, hijo. Móntate. ¿Dónde estabas, Margar, nena? Ah. Haciendo, haciendo unas diligencias, ¿está? Mamá, yo me siento... Voy a darme una lucha. Mira, momentico, ¿tú crees que yo no sé dónde estabas tú? ¿Tú crees que yo no sé que estabas con Gabriel León? Bueno, ¿pero qué pasa? ¿Tú me estás siguiendo? ¿Me estás espiando o qué? No. Ese no fue parte de nuestro tato, maña, nena. Tú eres mi esposa. Una esposa que debe estar en su casa. Una esposa que no se ve con otros tipos. Una esposa que duerme con su marido. Ya yo te dije que no voy a tener intimidad contigo. Agustín, ya te lo dije. Mira, yo me estoy cansando de ti ya. Tú querés a tu hijo. Esta noche duermes conmigo. ¿Está claro? ¿Tú estás oyendo lo que estás diciendo? ¿Tú qué crees? ¿Que estás en la edad media? Mira, no importa un carrizo lo que tú pienses. Yo estoy cumpliendo con mis obligaciones como esposo. Ahora tú cumples como esposa. No voy a tener intimidad contigo ni que me obligues. ¿Me estás escuchando? Mira, lo que me parece absurdo es que tú cada vez que puedas te ves con Gabriel León. Estás advertida, Magdalena. Esta noche duermes conmigo. O simplemente llamo a los abogados y le abrimos el caso. Y pierdas a tu hijo. Entre la espada y la pared. Ay, babies. A veces la vida se empeña en ponernos así. Pero ¿sabes qué? Pichón, esta tarde hiciste muy bien. Yo sé que lo de Zuleika duele. Pero bueno, ya el tiempo pasará y se verá y mientras tanto... Pura mentira, ¿vale? Pura traición, puros engaños. Mira, mi mamá, Toño, mi pana 6ix9, y Zuleika. No, vale. Es que a mí la vida se me volteó de la noche a la mañana, pana. Y yo tengo parte de culpa en todo eso. Yo te juro, Davis, que yo no quise hacerle daño a nadie. Y mucho menos a tu mamá que te quiere tanto. A ti, que era un muchacho bueno, emprendedor, con un futuro por delante. Sí. No, hombre, tremendo futuro, ¿no? Claro que lo tienes. Por supuesto que lo tienes. En este momento no lo ves. Pero yo sé, estoy seguro, de que lo vas a construir. Pero es que tú no entiendes que a mí se me chopra de todo, pana. Y aparte, terminé chocando el carro, pero bien feo. Embarrándola, pues. Pues se le hace la tonería y pintura, pichón. Eso es parte de la vida. Embarrarla, levantarse, seguir adelante, aprender de los errores. Mira, carajito, yo te voy a proponer algo. ¿Por qué no te vienes a vivir aquí, esta casa? No. ¿Aquí? Sí, sí. ¿En tu casa? Ojo, ojo, y lo hago no porque tengas mis propios genes, no. Lo hago porque, porque me nace, porque quiero, porque quiero ayudarte, David. ¿Ah? Tú vas a empezar la universidad pronto, ¿no? Ahí está. Puedes estudiar aquí. ¿Qué te parece? Ay, no sé, es que yo... Mira, yo... Llevan rato conversando. ¿En serio, Amelia? Mira, mi David y Gabriel hablando ahí de lo más tranquilo, sin rabia, sin agresividad ni nada. Bueno, como padre e hijo. Bueno, como dos amigos, pues. Bueno, eso sí es una gran noticia, Amelia. Eso sí que me contenta porque yo estaba aquí con 6ix9, su amigo. Y, nada, estábamos angustiadísimos pensando dónde lo podíamos ir a buscar. No, pues aquí está. Gabriel conversando y él escuchándolo. Ay, a mí me da tanta ternura verlos así, Nayarit. Hace rato Gabriel ofreció que se viniera a vivir para acá. Ay, bueno, por un tiempo, tú sabes. Ah, allá con ustedes, en ese caserón. Ay, sería tan bueno, ¿verdad? Para él. Ay, a ti no te importa, ¿verdad, Nayarit? No. No, claro, no. Claro que no me importaría si... Si es lo mejor para David. Nayarit no me quiere ver ni en pintura. Si no, él me tiró un balde de agua encima. David es todo vendado. De verdad que todo esto me dejó como papilla. Sí, ¿no? Un tiro en la cara, qué fuerte. Pobrecito. Y nosotros que no nos dimos cuenta. Bueno, claro, con todo lo que nos ha pasado. Ese no es tan buena gente, con ética. Por eso es que yo digo que él no pudo haber participado en eso. ¿Sabes algo, Patricia? Yo cuando lo vi, yo sentí como un frío en el estómago. Sí, no sabía si era miedo, susto, amor. Yo casi me he hecho llorar ahí y todo. ¿Y él? Te siguió preguntando y sobre tu actitud y eso, ¿no? No, bueno, con todo lo que estaba pasando, ni chance le dio. Muchachas, menos mal que llegaron. La estaba esperando. Bendiciones. Dios me la bendiga. Quiero saber cuál de las dos estaría yendo esto y por qué. Ay, mira, yo no sé, yo no me veo haciendo eso, viviendo aquí. Y te puedes quedar todo el tiempo que quieras, David. No sé, yo te busco una enfermera para que te haga las curas. Te llevo a donde un cirujano plástico. Y como te dije, aquí estudias perfecto para la universidad. Ay, es que yo... Sí, tu mamá, el barrio... David, tu mamá siempre ha querido lo mejor para ti, ¿no? Pues bueno, ella en este momento quiere que tú salgas de todo eso, que te centres. Pero es que tú no entiendes que Zuleika está allá. Por Dios, pichón, olvídate de eso, olvídate de Zuleika, aunque no él en este momento. Tú tienes que alejarte de ella, de sus amigos. Y no sé, a lo mejor la distancia la hace cambiar. Y quizás más adelante ustedes puedan estar juntos de nuevo. Dime que lo vas a pensar. Ay, mira, yo no sé, yo ahorita estoy confundido. Yo no sé nada ahorita. Yo, si quieres, mañana. Mañana hablamos mejor, sí. Yo mejor me voy. Sí, sí, sí. No, 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 ven acá, pichón. ¿Qué te vas a ir? Ahora es tarde. Por favor, quédate a dormir aquí. Por lo menos hoy, ¿sí? Ni unir, papi, ya es tarde. ¿Tú y él aquí todavía? Pues sí. ¿Sabes qué? Mi amor, le hice una propuesta. Le pedí a Davis que se quedara aquí a vivir con nosotros. ¿Qué, qué? Ajá, así es, como lo oye. Él lo va a pensar, no me ha dicho que sí todavía, pero por lo menos hoy se queda aquí. Y ojalá decida venirse a vivir a esta casa. Mami, pinta la montaña de este color. ¡Mami! ¿Qué? Corroncho, sí, píntala de ese color. ¿Tú voy haciendo tarea, hijo? No lo presiones, Agustín. Mira, pero ¿por qué no hacen eso después? ¿Por qué no te vas a dormir, hijo? ¿Tú no tienes sueño? Un poquito. Y él tiene que terminar la tarea. Bueno, apúrense para que no te vayan a intentar. Les acuesten temprano. ¿Y tú no te vas a acostar conmigo en mi cuarto? No, campeón, eso se acabó. De más adelante tu mamá y yo vamos a dormir juntos. Así que apruebe con la tarea del niño. Y te espero en el cuarto, mi vida. ¿Una investigación para la prensa? Sí. Sí, 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 sí. Un amigo me consiguió un reportaje para... para un periódico serio. Sí. De hecho, yo le propuse ir a un campo de tiros, ¿sabes? Para que se vaya documentando y... ¿A un campo de qué? ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Necesito sangre! Ana, ¿tú no tendrás en tu taller algo que parezca sangre? Que simule sangre, ¿ah? Mira, es que es debido a muerte. Te lo juro que es debido a muerte. Sí, bueno, vamos al taller a ver qué puedo conseguir que parezca sangre. Y ustedes, muchísimo cuidado con ese reportaje. Porque no quiero buscarla a un hospital por falamalleras. Manita, ¿tú me podrás dar la cola? ¿La cola? ¿Pero qué pasó? No, no, no. Porque ya no está pasando nada. Peor es lo que va a pasar. ¿Pero qué va a pasar? Sí. Peor es lo que va a pasar. ¿Para dónde vas tú, Toño? 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 No. 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 No, no. 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 ¿Dónde fue que dejé yo el libro que estaba leyendo la otra noche? ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí estás. Aquí estás. Aquí estás. Aquí estás. Aquí estás. Aquí estás. ¿Y si lo llamo? No, todavía es como muy temprano, ¿verdad? ¿Qué pasó, Epi? ¿Qué más? ¿Qué? ¿Qué le digo? Bueno, pero ¿qué te pasa, Gloria? O sea, ¿por qué estás tan enrollada? O sea, Epi es tu amigo. Nada más tu amigo. ¿Cuál es, pues? ¿Qué pasa? O sea, llámalo ya. O sea, sin rollo. ¿Eh? 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 No sé. ¡Ay! Este... Ya. ¿Eh? Ok. ¿Eh, Epi? ¿Sabía que eras tú? ¿En serio? ¿Tú? Hola, Gloria. ¿Cómo estás? ¿Puedo pasar? Gracias. ¿Qué haces tú aquí? ¿Y qué es lo que quieres ahora, Ricardo? No, quería hablar contigo. Solo eso. Y te traigo una propuesta que yo sé que te va a encantar. ¿De visita? ¿De visita? ¡Au! Sí. Oye, pero qué casualidad, chicos, que tú fuiste el único que escuchó la puerta. ¿Ah? Y te emperifollaste tanto para abrirle a alguien. ¿Y con las llaves del camión? Guaca, caca. Bueno, pero es que... Eso es una visita, ¿me entiendes? Que me vinieron a avisar que un pana se quedó acidentado y el camión para remolcarlo porque estaba acidentado. Ah, sí. ¿Tú por qué no avisaste? Porque la vas a ver a ella, ¿verdad? Porque la vas a ir a ver a ella. ¿Ah, Antonio? ¿Qué es lo que te pasa a ti, ah? ¿La vas a ir a ver a ella? Bueno, sí, chaval, es verdad, sí, la voy a ver a ella. ¡Ah! No, 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 o sea, ella no. O sea, voy a casa de la alegrita para no ver a la alegrita. O sea, es para saber algo de David. Concha, le fijas, entiéndeme. De verdad, se trata de David que hace el rato que salió de la cárcel y no ha pasado por el barrio y yo estoy preocupado por mi chamo. O sea, concha, le entiéndeme, flaquito. O sea, fueron tantas horas en esa comisaría que tengo la cabeza como un balón. Ok, Antonio. Ok, ¿qué? Ok. La vas a ir a ver. Claro, bueno, gracias. Sí, pero mañana. Mañana, mañana, con plena luz del día, mi amor. Pepe Sol. Más nada. No, pero flaquita y... Ya sabes. Escúchale, flaquita y David... ¡Nada! Mira, Toño. En plena luz del día. Porque si no, la que te va a explotar la cabeza con un balón suyo. ¿Oíste? ¡Wow! Pero bueno. ¡Nada! Escúchale, flaquita y David, vale. Esto sí es ser... Ay, Dios mío. Si mi mamá o Toño me vieran aquí. ¿Quién me lo iba a decir, verdad? Y lo hago no porque tengas mis propios genes. No. Lo hago porque... Porque me nace. Porque quiero. Porque quiero ayudarte, ¿eh? ¿Ah? ¿Será que un cambio sí que yo necesito en mi vida? Pero ¿y Zuleika? ¿Qué hago con Zuleika? Nunca nadie en la vida me había defendido como tú. Yo pensaba que el chavo como tú no existía tan especial, tan bueno. Yo no merecé estar aquí. Ay, papá, me déjame por mamá. Perdóname. Pero lo que soy es bruta. He debido de arriesgarme y no hacerte caso. ¡Eres bruta! Porque enamoraste del chihue de ese y ahora fíjate. No me enamoré nada, Pokémon. ¿Qué te pasa a ti, chico? Yo no me enamoro. ¿Ah, sí? Solo qué bueno. ¿Por qué te fuiste de lengua, pues? Que eres una mamita, ¿vale? Estás igualita que todas las mujeres. Cuando se enamoran, ¡pras! Se embarrancan. Y lo peor es que me embarrancaste a mí. Ay, sí, gran cosa. Por cuatro pichas laticas ahí. De esto salimos rápido, chico. Cuidado si no salimos directo por un penal. Pero te digo una cosa. Ya estoy contando la que me estás debiendo. Porque a vieja vas a llegar y no me vas a terminar de pagar todo esto. Cuando salgamos de aquí, vas a trabajar para mí. Y cada minuto, cada segundo que te sube será mío. Todo. Te lo juro. Todo. A la novia de Davis la pusieron presa. Lo que pasa es que ella confesó que él no tenía nada que ver con el robo. Que él no sabía nada de eso. Bueno, pero tampoco es que tú tengas que hacerte cargo de él ahora, ¿no? No es que tengo que hacerme cargo. Es que quiero hacerme cargo. Yo quiero darle una oportunidad a ese muchacho. Ok, está bien, pero ajá. Porque aquí, en nuestra casa. Mira, no sé, tú podrías darle una beca. Angie, por Dios. Todo no es dinero. Él necesita una presencia. Él necesita alguien que lo guíe, que lo ayude. Un padre. ¿Tú me entiendes? Sí, sí te entiendo. Pero ajá, y nuestra intimidad, nuestra familia. Esta casa es suficientemente grande. Por ahora. Pero algún día llegará nuestros hijos, ¿no? ¿Y entonces? Entonces veremos. Cuando lleguen nuestros hijos, veremos. Buenas noches. Pensé que no saldrían nunca. ¿A dónde vas, mi amor? ¿A dónde vas con ese bolso? Aléjate la puerta, ¿ven? Me encanta cuando te pones así. Pero no nos relajamos. Ahora sí. Ven, ven, cálmate, cálmate. Tranquila, tranquila, tranquila. Ven, siéntate, siéntate. Mirá lo que te compré de mi vida. Póntelo. Pero eso ya es definitivo. No, no, no. No es oficial, pero ya es casi una decisión tomada. El que va a sustituir a Gabriel León en el Maratón de la Alegría soy yo. Me parece espantoso que seas precisamente tú quien sustituye a Gabriel. De verdad. Ah, pero ¿por qué dices eso? Tú se hablas feo. Bueno, resulta que yo tengo en mi canal mis contactos, tú sabes. Y me dijeron que, bueno, que la balanza se inclina a mi favor, que yo soy la opción perfecta. Es que no podría ser de otra manera, Gloria. ¿Y qué más? ¿No viniste solamente a decirme eso? ¿O sí? No, no, no. La verdad es que no. Yo también vine a hacerte una propuesta. Ya que voy a animar el Maratón de la Alegría. Bueno, yo quiero que tú seas mi productora. Y las condiciones siguen siendo las mismas. Si te niegas, vas presa. Así que, mi Gloria, no tienes mucho que pensar. Vas a trabajar conmigo. Muy preciosa. Amigos. Mira, tío, tú me vas a disculpar, pero los amigos no se besan en la boca. Bueno, no te creas, a veces pasa, ¿no? Sí, a veces pasa. Mira, yo tengo amigas y no hago eso, porque son mis amigas, precisamente. Dime la verdad, ¿qué te gusta, Gloria, verdad? No vale, es que es como... Como novios, son como novios. Precisamente. Mira, ustedes se gustan de toda la vida. Eso se ve a leguas, tío. Lo que pasa es que, bueno, son amigos desde hace tanto tiempo que les cuesta mucho asumirlo. ¿Sabes qué? Tú lo que deberías hacer es llamarla. No, chico, tú eres loco. Claro que sí, llámala. Llámala y le dices todo lo que sientes. Atrévete. No, mira, vaya. Yo no voy a hacer eso. No, 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 no. ¿Y qué? ¿Ahora qué pretende? ¿Violarme? Fíjate que no, Magdalena. Quiero que la pasemos, rico. Que te relajes. Que me ames. Quiero a Bustín, no quiero a Bustín. Atrás, ¿verdad? Pero con el imbécil de Gabriel le un no. Gabriel jamás me obligaría a tener sexo, jamás. Bueno, tú no quieres perder a tu hijo, ¿verdad? Entonces, demuéstramelo, Magdalena. Párate, párate. Quiero que te desvistas, frente a mí. Suavecito, rico. Como a mí me gusta. Magdalena. No llores, mi vida. Tú quieres a tu hijo. Piensa en él. O vas a perder la custodia. Se me había olvidado la hermosa que te ves desnuda. Qué bella. Ahí estás, mi amor. Hermosa. Ay. Ay, Dios mío, mi cabeza. Ay, Dios mío. Ay, Malena. Ay, ay. Un loco que me iba atropellando allá abajo, chica. ¿Tú crees que ese hombre se paró el desgraciado ese? Agustín, tráeme las toallas. Mira esto. Me ha podido matar, mara. Agustín, tráeme las toallas. Por Dios. ¿Cómo me hizo esto? Ay, Dios mío. Ya. 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 No, no, no te preocupes, no te preocupes, que esto, sí, vámonos al baño, es que, no nos esperes despiertos, que, ay, cómo me duele, Marlena, vente, mi amor, ay, cállate, ay, ya, ya. ¿La señora se despertó? Sí, pero salió temporanito ya con su hermano. ¿Con Bárbara? Sí, cuando yo llegué estaban las dos dormidas en el sofá, y estaban como apuradas. ¿Y Bárbara no tenía un bastón, una venda, algo? No, no, si ella me ayudó a subir el botellón de agua. Hola, negrita, buenos días. Hola, ¿qué más? Bien, bien, ¿y tú cómo estás? Bien, chavito. Ah, qué bueno, bien, bien, adelante, tú sabes cómo es la chamba, ¿a dónde vas por ahí? Ah, voy a ver a David, a casa de Gabriel León. Ah, está bien, bueno, mira, si quieres te llevo. No, no, déjalo así. No, vale, sí, insisto, anda, yo te llevo. ¿Tú dices? ¿Cuál es el problema? Pues claro. Bueno, pero con una condición, Tony. Vale. Cero broncas, cero peleas, nada de eso, ¿sí? Prometeo. Bueno. ¿Seguro? ¿Seguroís? Cero peleas, cero conflictos, nada. Cero, 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 seguro. Vamos, que yo te llevo, vamos, mano. ¿Qué te pasó ahí? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, señora? Buenos días, Fina. Mi nombre es Fina, ¿oyó? Qué buena le quedó la bata que le dejé en el cuarto. Mire, lo que pasa es que doña Amelia me mandó a lavarle la ropa y por eso me... Ah, ok, no, gracias, gracias. Mire, pero me quita el señor y me quita el usted, ¿ok? No, no, ay, que me da mucha pena, como usted cree que lo voy a decir así. Este, no, mire, doña Amelia ya viene. Ya les he dicho que está haciendo una diligencia, pero que ya viene para irse de compra con usted. De, ya va, ya va, de compras, de pana. Sí, de compras, ropa nueva, ¿oyó? Está entusiasmadísima con eso. Mire, yo le coloqué el desayuno en la terraza. Usted me avisa cuando quiera, este, yo se lo sirvo y... Ay, por cierto, mire, por allá en el jardín está un señor que dice que es amigo suyo. Y yo lo dejo afuera porque no tengo orden de dejar pasar a nadie por aquí. Ah, no vale. Ese pana es mío, ese. Mire, ese como mi hermano, señora Fina. Mire, una pregunta, señora Fina, ¿será que yo lo puedo invitar aquí a desayunar conmigo? Bueno, sí, yo supongo, si es su amigo. Pero acuérdese que su abuela viene ahora después de la diligencia para salir de compra con usted, ¿oyó? Es tan bello, mi nieto. Tiene una finura así como natural, no sé. Estoy tan emocionada. Yo sé que lo va a superar este momento rápido. Por eso vine. Porque yo necesito saber si puedo hablar con mi difunto esposo para contarle todo. Ay, Amelia, no, mira. Yo lo intenté hace poco, pero no, mira, te explico. Yo soy psíquico, ¿no? Medium. O sea, lo mío son las cartas, revelar las energías, predecir el futuro. Pero yo no puedo estar hablando con el más allá, no tengo esa facultad. Ay, no, Merlín, no me digas eso. Yo sé que tú puedes. Yo creo en tus facultades. Yo necesito hablar con él para que él me diga qué le parece, que me dé su opinión. Está bien. Está bien. Está bien. Intentémoslo. Abrazamamos. Cierra los ojos. Ay, digo, alguien. Es un muchacho, es un niño. Está dentro de un carro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? No, yo no puedo, Amelia, yo no puedo. No, no, no puedo. No puedo. Ay. Ay, Dios mío. Bárbara. Ay. Bárbara, ¿qué te pasa? Bárbara. No sé. No, vaya, vaya, vaya. Así como... Ven, ven, ven. Chica, como un frío de repente. No sé. ¿Qué pasó? Debe ser el miedo de lo de ayer, que todavía me tiemblan las piernas. Respira, mi amor. Que Melenita me tiene preocupada, porque hasta cuándo ya va a poder sacarse ese hombre encima. Lo de ayer estuvo bien, pero... Pero ¿y el resto de las noches? ¿Qué va a hacer? Tienes que quedarte tranquila. Magdalena va a tener que ceder. No. No, yo conozco a mi hermana. Mi hermana es una... Es fuerte, además. Ella es una superwoman. Hasta la superwoman se quiebra. Magdalena se va a acostar con Agustín. Y no solamente una vez. Varias veces. Así los quería ver. Aquí hay algo interesante. ¿Qué es? Bueno, ¿qué es? Un sobre. Buenas. Yo vengo a buscar unos resultados. Sí, cómo no. Me dice el nombre de la paciente, por favor. Soy yo, la señora Añi Sorelli. Aquí está. Venga. Gracias. Tomá, abrílo tú. Yo no puedo. ¿Qué? ¿Qué dice? Ay, no puede ser. No. Ay, no. No. Espero que comprendas, señor León. Solo fue una carta de un grupo de socios del club. Es que me parece insólito que solamente un grupo de socios quiera sacarme del club. En todo caso, eso tiene que ser aprobado por la asamblea. Igualmente yo le quería avisar. Bueno, está bien. Muchas gracias. Estaré pendiente. Estoy al tanto. Hasta luego. Hasta luego. Gabriel. 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 ¿Te acuerdas de mí? No me digas que no todavía. Sí. Déjame explicarte bien de qué se trata. Dime cuándo nos podemos reunir y yo te hago una exposición completa del proyecto. ¿Te parece? ¿Eso será dinero? Es un placer hacer negocios contigo, Ricardo. ¿Será que le está pagando? ¿Será que es un soborno? Qué bueno. Subeca, tú sí vas a salir de aquí porque yo te voy a ayudar. ¿Me entiendes? Yo te voy a ayudar porque yo me di cuenta, chama, que yo estoy enamorado tuyo. Y burro. No nos ves una cosa, pero somos panas, somos amigos, ¿no? O sea, claro que todo está claro, Epi. Bueno, entonces. O sea, ¿tú crees que yo estoy enrollado en los cines? Claro que está claro. No, claro. Sí, pasa, mira. Javier Alejandro, o sea, ¿no? Exacto, Javier Alejandro. Felicitaciones, Ricardo. Tomamos una decisión. Gracias. A partir de este momento eres el nuevo animador del Maratón. Salud. Cuando podías regalar todo mi amor. CC por Antarctica Films Argentina